Hola, buenas tardes, mi nombre es Elías Teiner, soy el director general de Fríos. Es una empresa que se dedica a hacer conceptos de fruta, nosotros nos fabricamos y hacemos conceptos de bebidas y alimentos. Uno de los problemas básicos que se nos han presentado como pequeña y mediana industria es, por supuesto, el nivel de gente que contratamos. Hemos aprendido con el tiempo, el contratar gente con mejores niveles, con mejores capacidades, nos ha dado mucho para poder crecer, para poder alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Es importante entender como microempresarios o empresarios medianos que debemos de subir nuestros niveles, de tener mejores opciones de gente que nos pueda ayudar a transformar la empresa. Y es como nosotros enfrentamos este problema aproximadamente 5, un poco más, 6, 7 años y nos invitó a que lo hagan de la misma manera. Al igual que pues hoy estamos en el programa de Wadwani Advantage y nos invita a todos a participar. Es un programa extraordinario, realmente ha sido una hermosa experiencia en lo que llevamos. Llevamos la primera parte del programa y pues todos bienvenidos, que así sea y que lo puedan hacer.